Buenas noches, regresamos con el Código Caracol para este 2024, en donde las reformas del gobierno nacional seguirán siendo protagonistas, entre ellas la reforma a la salud de la que tanto hablamos el año pasado. De hecho, mañana es la junta de la nueva EPS. En ella le pedirán la renuncia al presidente de la organización, José Fernando Cardona, quien está en el cargo desde diciembre del 2009, es decir, casi desde que se creó la entidad. Esta decisión había sido aplazada porque, aunque en diciembre se habló del tema, las cajas de compensación dijeron que debía esperarse la siguiente junta, que es mañana. El gobierno quería desde hace meses sacar a Cardona para tener vía libre y poder poner a un representante afín a la reforma a la salud. De hecho, suena el nombre de Aldo Cadena, quien fue uno de los secretarios de salud del presidente Petro cuando este fue alcalde de Bogotá. Justamente en diciembre renunció como contralor delegado para la salud el hermano de Aldo Cadena, Oscar Cadena, argumentando razones éticas ante un posible conflicto de interés por tener que auditar las cuentas de la nueva EPS, con lo cual quedó despejado el camino para que Cadena, Aldo, llegara a dirigirla. La nueva EPS en el 2009 era la empresa número 30 del país, ahora es la número 7. De 2 millones de usuarios que tenía en un principio, ahora tiene 10 millones 700 mil. Maneja un presupuesto de 18 billones, 7 mil cargos y una contratación con más de 2 mil 500 EPS entre públicas y privadas. Mejor dicho, es un fortín político bastante importante que va a tener un cambio en su dirección. El otro fantasma de reforma que no sorprendió a los colombianos fue la que anunció el presidente Gustavo Petro al expresar la necesidad de una nueva reforma tributaria para el país bajo la premisa de bajar la carga tributaria a las compañías y aumentarla para las personas naturales. Esto, por supuesto, cayó bien en algunos sectores empresariales que vieron cómo su carga tributaria subió con la reforma que adelantó el gobierno en el 2022 y es la que busca ahora corregir. Este anuncio llega también con otras reformas económicas que ha planteado el gobierno, como fue la de revisar la regla fiscal. Ese debate se dio también a finales del año pasado y aunque si bien el ministro Monilla cerró la discusión públicamente, es un tema que está sobre la mesa en el gobierno nacional. Pues el Comité Autónomo de la Regla Fiscal expresó a finales del año pasado que ve con preocupación que el gobierno pueda cumplir con las fuentes de financiamiento que tiene presupuestado para este año. La regla fiscal se creó a través de una ley en el 2011 bajo el gobierno de Santos y fue reformada en el 2021 bajo el gobierno de Duque. La norma lo que busca básicamente es garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica, es decir, que los gobiernos actúen responsablemente, poniéndole un límite al endeudamiento, entre otras cosas que busca. La coincidencia entre ambos temas ha llevado a preguntarse en el mundo de los economistas si una nueva reforma tributaria abriría la posibilidad de que el gobierno proponga una modificación a la regla fiscal. No hay claras señales de que así va a ser, pero claramente esa es una posibilidad. Y otra reforma muy importante a la que tendremos que ponerle atención y que generará un gran debate es la reforma a la educación, pero específicamente la que reforma la ley 30 y la reforma al ICETEX. Este primer semestre se trabajará en la concertación y diálogo entre las universidades privadas, el movimiento estudiantil y los profesores para llegar a un acuerdo nacional de cómo se debe cambiar esa ley 30. Igualmente será con la reforma al ICETEX. La ley estatutaria avanza bien en el Congreso de la República, pero lo que va a generar una necesidad de acuerdos por la educación superior a nivel nacional son estas dos reformas, la de la ley 30 y la del ICETEX, que cuenta con visiones muy disímiles en el país. Vamos a ver qué pasa. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.